Hola amigos, muy buenas tardes, hoy nos encontramos desde la ciudad de Tuma, California. Este es un campamento donde vienen hijos a raipiar sus motos. Hay muchas montañas de arena aquí. Aquí está familia, amigos. Es un lugar muy bonito de campamento para disfrutar con la familia. Y amigos. El ruido que se escucha es los compresores. Para los refrigeradores, para que no se nos va a echar a perder la comida. Los generadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. 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 No, no.